Lo estuve probando un poco, no entré online todavía a jugarlo, o sea, no probé el nuevo online y vean que dice Oh, crossplay, oh, no sé qué. No lo probé. Sinceramente, no sé qué tan bueno está el nuevo online. No, odio la gente que viene a Sub-Zero pelado. Banda, esa era la peor skin del Deception y ahora no podés estar usando esta skin, lo que es Sub-Zero pelado. Ay, Dios. Yo tengo que acostumbrarme a qué hace Ermac, que es el tema. Todavía no me siento cómodo usándolo. Está bueno, todavía es una, ¿no? Ah, mirá vos, pero olvidé que eso hace daño. No, pará, este es el mod. Pará, ¿y por qué se activó el mod? Pará, sí, esta es la skin modeada. ¿Este es el mod que tengo yo? ¿O no? ¿O es la nueva skin? Ah, mal que podés tener la skin randomizada, es verdad. Es verdad que, sí, sí, en la customización podés tener la skin randomizada. Qué paja, igual que la hayas randomizado esa otra. La otra era horrible. ¿Esto puede ser que sea el mod o puede ser que sea la original que largaron ellos? No me acuerdo. No, me parece la original, los colores no matchan con el mod. El mod era como más... Más colorido. Pero, la puta madre. Bloqueé a Ermac. O sea, no tengo nada... No es para meter excusas, ¿no? Pero no tengo nada a mi favor. Estoy usando el Arcade Stick con el juego que no juego hace bastante. Estoy perdiendo un personaje que nunca usé con un assist que nunca usé. O sea, tengo toda la de perder. Caga, soy un pelotudo yo también. Nada me importa, es horrible. O sea, no debería estar perdiendo, pero es horrible. Yo también, ¿no? Pero... Mentira, sí debería estar perdiendo. La verdad me están ganando trompada. ¡Eh! Se tira las combos facheritas. Sí, este tryhard. Ok, claramente este chabón no... Pará. Rip las bolas, mirá. Toma. Al piso. Otro. Un amigo Ermac. Esto es un tryhard de mierda. No, 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 no. Es un tryhard asqueroso. Le voy a cagar a trompadas ahora. ¡Uh! Se la sabe. La mueve. Ah, yo también puedo hacer eso, mirá. Toma. También me lo sé. Mierda. ¡Uy! ¡Uy! La sabe. ¡Uy! La sabe. Este, este, este estuve en el tutorial. Este es un chanto. Vení acá. ¡Ah! Mirá vos. ¡Ah! Ah, mirá vos. Ah, mirá vos. Como le sa... Ah. Puede ser que me haya equivocado. Asiste. Puede ser que quiera Scorpion el verdero. Opa. El raro jugador de Shang Tsung. Tejá. No dije nada. ¡Ah, mal! Tengo los mods. ¡Ah, mal! Me había olvidado. Ahí va. Ese era. Ese era el que el forreste me estaba haciendo todo el tiempo. ¡Ahí va! ¡Ahí está! Casi, ¿eh? Casi cocino. Casi cocino una banda. Ojo. ¡Opa! ¿Ves? Acá sí. Acá estoy más cómodo. Acá no me pongo nervioso. No me preocupa el rankeo. No me importa nada. Acá estoy bien. Acá estoy cómodo. Soy feliz acá. Casual es donde tenés que jugar juegos de pelea. Si querés rankear está todo bien. Pero si vos querés jugar tranquilo. Está casual. No te querés relajado. Día de laburo. ¿Viste? Todo bien jodido. Qué sé yo. Acá es donde vení. Me confié que el combo iba a funcionar de una. La verdad no presté atención que había. Pasado bloquear el chon. ¡Ah, ya! Pero dejáme salir. Cuidado. No sé por qué estaba en el aire. Tengo que mejor. Yo. Tengo que prestar un poquito más atención al cambio que tenga preparado. Yo sé que puedo cocinar tremendo combo. El tema es que me siente a mantenerlo consistente. ¡Sorpresa! ¡Ah, ya! ¡Sorpresa! ¡No llega! Sí, mis botones son medio lenteja, ¿no? Sí, olvídate. Aparte, ese no era el combo. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Llega! ¿Qué es? ¡Te estoy pegando, porro! Sácate, eh. No me gustan mis chances ahora. Ahora sí que no. A menos que, eh. No estás malheando, ¿no? Mierda, se cubrió. Mejor que yo. Ah, era joda. Nadie es mejor que yo. ¡Mágil de mierda! ¡Salvame, Kitana! Gracias. ¿No, no? ¿Sobrevivo o me pasa lo mismo? ¡Tú, no! ¡Imbécil! ¡Tú! ¡Mate, Camilion! ¡Mate! No, no. ¿Cómo le pifía eso? ¡Ah, eso me agarra! ¡Mira vos! ¡Toma! ¡Qué ataque tan gracioso ese! No sé por qué. Entretiene mucho. ¡Mori! ¿Sí, no? ¡Ay! Mirina, salvame. Gracias. No, no. Amigo, te voy a enseñar a escapar de agarres. Bueno, mentira. Porque yo tampoco lo hago. Pero no. Alguien te tiene que enseñar a escapar de agarres. Ah, ya. Ah, ese como es una cagada. Es el mejor combo que tenés. Pero es una cagada. Porque es re poco consistente. Bienvenido a Reptile, perra. Ve que me estás equivocando de botón. Ve que me sé la fatality. Tan boludo no soy. ¡Pero! ¡Hacé input, mierda! Creo que estoy malleando demasiado. ¡Ah, lo bloqueó! No estaba esperando que alguien haga eso. Porque ni yo lo haría. ¡Ajá! Yo sé que se quiere tirar el super. Todo se tiene unas ganas de tirar el super. Me encanta que hayan hecho esta fatality una brutality. Esta es la fatality del 3. ¡Ahí va, ahí va! Un poquito salió. Tengo que ver qué hago ahí, ¿no? Siento que puedo extender bastante eso. Yo te lo llamocito a la silla. Siento que yo puedo. ¡Ay, le re! Es más tarde, ok. Solo está haciendo strings. Este es un Johnny Cage, pero de los malos. A ver. ¡Torpresa! Va de vuelta. Si él cambia primero, le saco el Johnny. Le muestro un Johnny-dito. Le muestro lo que sabe hacer el Jonathan. No, va a cambiar. Qué hortiva. No, no cambia. No se ha hortiva. Vení, vení, vení. Vení acá. Vení acá. No se ha hortiva. Sí, 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 sí. No. ¡Sí, sí, sí, sí! No se ha hortiva, no se ha hortiva. No, va bien, está bien. ¿Qué mierda usaba yo con... ¿Con Johnny? Toma. Le muestro un poco lo que sabe hacer el Johnny. Le muestro un poco lo que sabe hacer el Johnny. Sí, ¿no? Eso es un poquito lo que tiene el Johnny. Me... Ah, ya, ah, ya. Opa. Qué locura que es Johnny Cage, boludo. Toma. Quieres apegarme vos a mí. Soy Johnny Cage. ¿Vos pensás que voy a dejar de apretar botones en algún momento? Mirá, te metes con la cara. Me loco, mis... Mis assists. ¿Cómo está saliendo el assist? No sé qué onda. Ah, vale. Estoy haciendo más el XD. No sé qué onda. 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 ¡Gracias!